Porque ustedes lo pidieron, mi gente El Marginal Capítulo 2 Aquí vemos que este... Ah, se me olvidó el nombre de este guacho ¿Se dio cuenta, Miguel? ¿Se dio cuenta que la chica que había secuestrado está ahí al lado? Miguel, ¿le creció el pelo? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? O yo mire mal Hola, papá Hola, papá Una prueba de supervivencia Gracias por el apoyo, mi gente Suscríbete si eres nuevo Un saludo a toda la gente de Argentina A toda la gente de Gran Canaria que la está pasando mal A la gente de España de Gran Canaria que la está pasando mal Y ahora con eso del coronavirus No, esto es un desastre, mi gente Así que un saludo a la fuerza a la gente de Gran Canaria Está muerto Está muerto Mi gente Bueno, suscríbete aquí al canal Gracias por el apoyo Ya casi llegamos a los 800 Y pues espero que la gente que sigue el marginal Apoye el canal para seguir Viendo la serie que por sí me gustó mucho, eh Muchas piensas que ya la critiqué y todo No, a mí me gustó Solo que es muy crudo, es muy fuerte Y estoy más acostumbrado a otras cosas Ustedes saben La gente que ha estado aquí en el canal sabe Y pues, eso fue el apoyo, mi gente Espero llegar pronto a los 800 Y pues te dé mucha felicidad, muy grande ¿Cómo le gustan los corajitos? Tener los dientes podridos Que se reparte el perretismo Le gusta mostrarlo Y cuando se recupera le da vergüenza Y se rígono la boca tapada A los pelotudos Sí, chupamos los huevos Sí, yo te voy a tener que chupar los huevos Porque vos con esa boca no vas a poder Cogerte a nadie Ni siquiera a los parqueros del patio Del otudo No, no lo trates así hoy No lo trates así El acento paisa colombiano muy marcado, ¿eh? Sí, yo le voy a dar nadie fuerte Sí, morcilla ¿Me dieron a alguien en los buzones? Sí, al pelotudo, al nuevo, sí Lo metimos ahí con café, sin que nadie se entere Ah Morcilla Tienen de todo en esa cartel Esta gente tiene de todo ahí Estaba volviendo loco ahí encerrado Eso debe ser horrible, mi gente Estar ahí, cuatro paredes Y en esa cárcel, Dios mío Yo no duro ni un segundo ¿Entendiste? Eh, Marapéce, no es que es ilegalmente interno a los buzones, ¿eh? Denuncialo al vigilante de este amigo Yo te salgo de testigo ¿Qué puede testificar vos? Si estás todo el día de gira A veces se me complica un poco entender el argentino Porque habla muy rápido, ¿sí me entiendes? Pero así pasaba con el español O el castellano, perdón Con la serie española Y pues uno se va adaptando Uno se va adaptando, me encanta el argentino, che Ese acento Que son horribles, güey Son horribles esas carteles, son horribles Cuidado, che Te aparece un loco por ahí Este man tatúa todos los días en la carne Y esto es qué? ¿Y esto dónde es? No entendí un carajo, pero me gustó, me gustó No entendí un carajo, no entendí un carajo No, no te hay que dar nada Si nos bancamos, nosotros te bancamos ¿Cómo? Tienes cunita con este combo Que para mi hermano Esa es para la vieja esa, me imagino Qué corrupción Qué corrupción, Dios mío Qué corrupción Terrible Qué corrupción tenemos ahí Mira eso, mira, mira Terrible Este se va terminando morando en la luna Oye, 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 oye Vos con el color Vos con el color ¿Qué es lo que es así? ¿Ves a que yo me comí esta taza, Benito? Antes de mi marco, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? Mira ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Qué quiere decir? Oye, oye, oye O con el color O con el color Dice, mira, ¿cuál es tu papá? ¿Te sirvió que usaba un derecho humano? No, la verdad que no Está muy ocupado Porque tiene una ventana Giles como vos Yo creo que estaba muy ocupado Ya no sé con cosas que no le presionan Y que los derechos humanos Y tienes una secuestrada ahí Tú tampoco hablas de derechos humanos, che No me hables de derechos humanos Porque se le ha rompido Dale, pa' la droga, guacho Mira, callate, chica Callate que te tienen secuestrada Mi hijo les va a matar a todos Lo comportaste, chica No me imagino Qué corrupción Me dijeron que por unas horas Supuestamente Y mira Están encerradas a una chica Como varios días Nos mames Nos mames Estos dos Esa relación está más No hay una relación más cantada Que la de estos dos Con la de Pastor Ay, me acordé el nombre Pastor El apodo Y la mina no La mina es bonita Es bonita la mina Instagram A mi gente que A los buscadores A mi ejército de buscadores Instagram de esta mina Necesito el Instagram de esta mina Mi gente Así que por favor Déjamelo ahí en los comentarios Y te voy a dar el saludo En el próximo video Bueno Instagram de esta mina Buscadores No te gusta nada A ti Pastor ¿Sabes que hay unos internos Que aprovechan este periodo de su vida? Evidentemente no pensamos lo mismo De todas formas Tiene razón No podemos ayudar A todas las personas Hay gente con la que No vale la pena perder el tiempo Oh Pastor Contigo no vale la pena Perder el tiempo a la mina Después que viene De este mismo horario La mina es tener que molestarlo Otra vez Pero es una obligación Se puede ir Ah Aguantate Bancatela Pastor Bancatela Bancatela Tío Disculpa Es mi español Argentino Colombiano Bueno Pero Bancatela Pastor Bancatela Y estos dos ¿Qué? Morzi Señor Morzi La concha De tu puta madre Morzi ¿Qué? ¿Qué van a hacer esto? ¿Cómo va? ¿Va a ganar de hablar, eh? ¿Tres mil? Nos vamos a dar nada más Que decimos a tanta lente Dale, no sacás Ahora no más Y usá la imaginación Acá una papa podrida Puede convertirse en un pajarito Que puro limpito De un negro Puede convertirse acá dentro Lo que afuera Es la concha De la rubia más hermosa Son re cruceros, ¿eh? Son re cruceros, ¿eh? Lo que pasa es que me comí Tan mucho negrito Pata sucia Que me quedé así Sigo con hambre Ah, necesito un par de horas más Y la tarjeta que se acompaña Es esa Ay, está ahí Ay, loco De esta tarjeta Ay, está Dale, loco Los precios no los pongo Pero no comprendés Acá Una tarjeta Te dura una hora Ah, se compra Ya 10 minutos en culo Después le da una 60 minutos Ay, no mames Un zapatá en el culo Es que vamos a dar Acá, acá Los putos feos Culo roto Ya, come caca ¿Me entiendes? Pinche bolsilla Chantajea a la gente Que le dé la nueve Que le dé el 3% de descuento Y ahí sí le da la tarjeta No, vamos bolsilla Máncatela Máncatela Dijo iglesia Como Dijo iglesia Como Dijo iglesia ¿Máncatela Patricia ¿Mi josé? Para la puta Dijoig Enano, por favor, por favor, tatuador. ¿Quién va a llamar a tu pastor? ¿Quién te impagas? Es un idiota, hermano, es un idiota, che. ¿Por qué te pensé que te sacaron tan rápido el buzón? ¿En serio? ¡Por Dios! Bueno, tranquilo, voy a cobrar, está gratis, o me viste de cara de boga. ¡Buen día! Pastor, oh, con este mono, que este mono te la va a cobrar toda. Te tocó bien. Se la va a cobrar toda, tío. Así que, cuidado, pastor. Hay un problema con el proceso del interno que viene a la visita. No lo encuentran por ningún lado. ¿Quién es el interno? Estamos osando. ¡Ay, marica! Anda a vos, personalmente, sea madre. Pobrecita señora, Sosa está más muerto. Pobre mujer, Sosa está más muerto. Suero. Está con San Pedro ya, está con San Pedro, el pobre Sosa. Y me parece muy grave que el director de la cárcel esté mintiendo, porque qué tal ella va a abrir la boca en la calle. Ahí que... Ahí te embala, director. Mucho cuidado, tío, que te puede meter en problemas. Gastroenteritis, no mames, güey. Burocracia. En fin, yo un tío... Mames. Yo quiero compensarla, mínimamente. Y lo vuelvo a la unidad, le doy una tarjeta para el asamble. Muchas gracias. Y esto que es entre nosotros. ¡Ah! El director es de la cárcel también para salvarse el culo. ¡Che! Mira lo que hace. ¿Qué es eso? ¿Cómo le havas paquete de cigarro, güey? No hace falta que me venga. Te lo juro, por Dios. Está muy caliente. ¿Qué? No es amor, eso. Te parece un poco al amor, pero... ¡No mames! Es una secretaria de una y media. Una hora y media que se va a hacer un trámite. Eso es el amor de mi vida. ¡No mames, güey! Está todo el mundo corrupto en esa cárcel, Dios mío. ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡Hush! ¡No me toques las pelotas, che! ¡No me toques las pelotas! ¡Le toqué, mi gente! ¡Le toqué! Dice que está durmiendo en el patio. ¿Qué pedo? ¡Bancatela! ¡Bancatela! Ok. Algo va a pasar ahí, mi gente. ¡Ah! ¿Qué se va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, tío? ¿Qué sacó ahí la tarjeta? Papel, plata. Ah, pero aquí ya tienen todo eso planeado ahí, ¿no? ¿Qué van a hacer estos gigantes, su? Perdón. ¿Lo a besar o qué? No te van a festejar el cumpleaños de este perro. ¿Cómo? Cámara al hombro, me gusta esto. Cuando graban así me gusta, que sonó por ahí. ¿Cómo? ¡Ay hombre! ¡Le van a robar al morcilla! No me toque a las pelotas. ¡Le van a robar al morcilla! ¡Le están robando al morcilla! No me toque a las pelotas. ¡No mames! ¿Y esa vez a dónde salió? ¡Se robaron todo morcilla! ¿Qué? Me toque a las pelotas. ¿Tú también querés pasar el bote? No mames. ¿Tú también querés pasar el bote? ¿Cómo que te vas a meter tú solo a morcillas de fumar el pleito? No me toques las pelotas. ¿Y esto qué? ¿Sí cómo es que la casa permite ingresos? Yo no puedo creer esto. Una llovía va a haber hecho ahí en espantapájaro. ¿Tienes bengalas, no mames? ¿Cómo que la...? ¿Cómo que la...? Morcillas no valen nada. En esta cárcel la autoridad no existe. En esta cárcel es de los presos. No me toqué las pelotas. Apuesto que van a poner a Pastor encargado del patio. No apuesto, no apuesto. Vamos a poner a Pastor, seguro. No, hablé con ella en la tabúro, porque él en la casa de él no la va a enseñar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Entonces copias que va a volver y se va a solucionar todo. O sea, todo bien. O sea, es un buen padre de la vida. El director creo que lo está cargando. El director creo que lo está cargando. ¿Está metido en un lío el director? ¿Está metido en un lío? ¿Está metido en un lío? ¿Está aconsejando yo a vos? No. Si se nota que yo te voy a mostrarla. Che, ni nada que quiera la combo. ¿Te quiera la rodta? No, no. A vos, sí, ya. No, no, jo. Te voy a dejar el saco de la mía. Le van a dar el control del patio a él. Le van a matar cumbia a la chica, pibe. Le van a matar cumbia con esa radio Póngale reggaetoncito Póngale dance ball Póngale otra cosa Le van a matar cumbia Se me cambió el partido ¿Qué está haciendo la muerta? Ahí la piba se despierte y lo ve Si ve, le van a poner a Pastorcito Hola ¿Cómo se llamó? Pastor Benio Dice que tenemos los retiros en el patio Si no coge video Si no coge video Si no coge video ¿Quiere colaborar? Ahora le doy ¿Qué? No entendí que dijo Lo van a ver al guardar ¿Cómo así? ¿Tú eres médico o qué? La gente no sabe Primero auxilio ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, lo van a apelar Lo van a apelar al pobre guarda Usted no tiene camisetas del Madrid Esto es un crack También se las de Real Madrid Un crack ¿Cómo? Un médico Eh? ¿Cómo se va a apelar con esas cosas? ¿Se quiere ver un cabello en el lugar? Sí, sí Bueno, te maté mucho Me empieza a dar más a cargo En la silla ¿Eh? ¿Qué chaval? ¿Estoy más a cargo? ¿Igual está a cargo de la silla? ¿Eh? el Murcia tiene cara de sapo ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, marica! ¡Ah, qué buen hijo que es todo! ¿Sabes qué decirle a ese punto que me echó de venir la pija, amigo? ¿Sabes qué hace que nos grabaron nosotros una barra con todo? Con la riquiza, con la paloma, con el laburo. Bueno, yo conmigo a mi hija, pero... Yo soy con ustedes. Sería el mismo modelo de la... Talía lo vivo del choreo, lo ponía ahí, lo ponía. ¡Claro! Talía de negociar. Es el pastor es de ustedes. ¿Por qué se van a poner en contra del pastor, mi mamá? Esa morcilla la van a cagar trompada, che. La van a cagar trompada. ¡Aca! ¡Morcillita! ¡Cállate la boca a la concha de tu madre! ¡Acá morcilla! ¡Cállate la boca a la concha de tu madre! ¡Morcillita! 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 ¡Pues de no que te va a llevar en contra! ¡Uy marica! ¡No la matamos, hija! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amaya soy yo, Altín! ¿Perdiste algo? No, ¿por qué te lo dices? Porque te estoy mirando. Estás metiendo del hielo de la nariz hasta la base. ¿Qué está la base, nervurizaciones? ¡Oh! Perdón. Me... Me diste a ir a mi oficina que quiero hablar con vos. ¡Oh! Yo creo que sea... Y no vayas a ningún lado antes, vení derecho para acá. Estoy siguiendo con las cámaras por los pasillos, pelotudo. ¡Oh! ¿Qué le dio a esa vieja? ¡Ay! Ya que te la comé tú, a Luna, ¿eh? Ya que te la comé. Colombiano, pedófilo. Te estás haciendo la muerta, no mames, no me toqués las pelotas. Te estás haciendo la ida, güey. Bastos ya me moviste picha, pero te van a pillar de alguna manera. Sí, no entiendo. ¿Cómo? Ah, me pedí más plata. Esta abogada es una bonorrea. Esta abogada, amigo de Pastores, es una biblia, mi gente. Terrible. Bueno, mi gente, este fue el capítulo número 2 del Marginal. Me ha gustado la serie. La serie motiva, la serie está motivante, mi gente. Está motivando la zona, está motivando aquí al público. Y pues, ustedes lo pidieron, dale like, suscríbete si es de nuevo para seguir viendo las reacciones que vamos a seguir haciendo del Marginal. Así que ya saben, ¿no? Aquí te dejo las redes sociales para que me sigas ahí, para que me escribas lo que sea, que yo estoy atento, estoy pendiente, estoy pendiente. Así que, uy, cómo estoy. Pero déjame en los comentarios qué te parece la serie, que si les sigo haciendo reacción o no, usted depende. Así que necesito que me digan ya, ya, porque ya viene Élite, ya viene la casa de papel. Necesitamos estar ready for this shit. Así que, mi gente, lo quiero mucho. Cuídense mucho. Suscríbete si eres nuevo. Dale a la campanita. Te dejo ahí mis redes sociales. Te dejo todos los links en la descripción para que estés aquí en este canal. Y pues, sin más, yo sí te paso aquí. Lo quiero mucho. Bye.